La pregunta para don Francisco Vidal ya está hecha, hay una verdad de acatombe. La Universidad del Mar es probablemente un caso, es muy probable que haya otras universidades que van a seguir la misma suerte de lo que pasa con la Universidad del Mar y eso perjudica a los estudiantes. Pero el Ministro Bayer dice, cuidado, no es solo nosotros, aquí hay muchos años que no se investigó, que no se fiscalizó, que no se tomaron medidas y pregunta para don Francisco Vidal, pues esto no es un tema de un año. A ver, yo creo que la derecha tiene un descaro brutal, brutal, y que de ahí lo expresa. Yo sugiero irnos a la historia de la ley. El proyecto de ley de acreditación ingresó en el gobierno del presidente Lago en el 2003. Tres años de debate parlamentario y se promulgó en el 2006. Quiero decirle a nuestros telespectadores que todo lo que el gobierno está proponiendo ahora, el remedio para la tempestad, está en el proyecto original. Acreditación obligatoria. CNA con otra composición, no corporativa. Agencia estatal de acreditación. ¿Quién echó abajo ese proyecto? La derecha, con nombre y apellido. La UDI en general y la mitad de Renovación Nacional. Porque ¿cuál es el argumento de CAST, el diputado, en aquella época? Le sugiero que vean los debates. ¿Qué tiene que estar haciendo el Estado acreditando universidades? Si eso lo deciden los ciudadanos, los padres y apoderados, los estudiantes. En definitiva, el maldito mercado. Lo que pasa es que a este gobierno le estalló en la cara lo que viene acumulado de años. ¿Implica, Alejandro, un flirteo, un bypaseo a nuestra responsabilidad? En mi opinión, no. Nosotros debimos haber fiscalizado más. Si yo estoy consciente que tengo un proyecto, que si no lo logro imponer, va a haber una hecatombe. Porque era predecible para quienes estaban preocupados por algo, estaban impulsando ese proyecto de ley. ¿Por qué ese conformismo de no denunciar que la ley que está saliendo es mala, es incompleta, y haber hecho un mayor esfuerzo fiscalizador? Porque no necesitaban de la ley. De hecho, el primer ministro ayer también dijo que no tenía facultades para investigar, ni para fiscalizar, ni sancionar. Ahora resulta que está cerrando universidades, que sí está investigando con las mismas facultades. No ha habido ninguna modificación. Yo creo que una combinación de factores. La responsabilidad del armazón legislativo, de su precariedad, de su debilidad, de su vulnerabilidad, nombre y apellido, la derecha. Y la nuestra es no haber fiscalizado más. ¿Por qué? ¿Por qué no se fiscalizó más? Mira, esta es una autocrítica mía, mía personal, aunque le duela a alguno. Mira lo que me voy a decir. Cometimos este error. Mandábamos, en nuestra opinión, un buen proyecto de ley, el de acreditación. No teníamos la mayoría, entre el 2003 y el 2006. Negociábamos con la derecha. Entraba un caballo y salía un elefante. Como proyecto. Y todos aplaudían. Y todos aplaudíamos. Y no hicimos el trabajo pedagógico de hacer la diferencia. Esto es lo que proponemos nosotros, esto es lo que propone la derecha. Nosotros proponíamos acreditación obligatoria. La derecha decía, ¿para qué acreditación? Nosotros decíamos agencia estatal de acreditación. La derecha dijo, bajo ninguna circunstancia. Eso es volver al Kremlin. Gracias. 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 Gracias.